El coronavirus y el dengue son dos enfermedades distintas, aunque compartan sintomatología. En algunas regiones, la transmisión simultánea podría ocasionar co-infección y agravamiento de los cuadros. Por eso, dos científicas argentinas crearon un modelo matemático para analizar diferentes hipótesis que midan el impacto de ambas afecciones. Nosotros en verdad usamos modelos matemáticos que ya habían sido desarrollados previamente, los adaptamos, en el caso de COVID, a los parámetros que definen la enfermedad y lo que hicimos fue estudiar las dos enfermedades en conjunto. Es decir, podemos representar qué ocurre si nosotros estamos transitando un brote de dengue y entonces en algún momento aparecen los primeros casos de COVID. O podemos también simular una superposición mayor, que los dos brotes coincidan en el tiempo con sus máximos. Las enfermedades tienen puntos en común. Tanto con el dengue como con el COVID, una gran parte de los infectados cursa con sintomatología nula o leve. Fiebre, dolores musculares y malestar general. Y sí, la manera de distinguir es hacer los test para detectar fragmentos virales de los dos virus distintos. Y el año que viene sí se puede esperar que vuelva a subir. Así que sí, es muy posible tener la situación de las dos enfermedades en brotes importantes al mismo tiempo. A veces el remedio también se vuelve una enfermedad. Según las especialistas, las largas cuarentenas contra el coronavirus pudieron haber favorecido el contagio de dengue por estar más tiempo en el hogar, por la falta de descacharreo y por la lentitud en los diagnósticos.